Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta última clase del curso de C embebido. Yo sé, no te pongas triste, yo te estoy viendo, la verdad, no te pongas triste porque si no, yo también me voy a poner triste, ¿sí? Por favor. Creo que todavía quedan varios temas, varias temáticas que se podrían desarrollar justamente en C embebido, pero por el momento, esta va a ser la última clase de este curso. Tal vez más adelante hay una DLC, algo así como un DLC, o una clase que te diga, mira, salió este de acá, pero bueno. Y para terminar con esta última clase, me gustaría responderte algo que seguro siempre te has preguntado. ¿Qué había antes del Hola Mundo? ¿O qué había antes del Liban? Yo seguro que son las preguntas que siempre te has preguntado, decir, ¿qué había antes del Hola Mundo? ¿O cómo es que se inicia? ¿Solamente con mi programa funciona todo? Y eso te quiero explicar. Antes del Hola Mundo existía algo llamada Startup Code. El Startup Code, o código de arranque, o código de inicio, se utiliza para configurar los registros de hardware. Establece la fila y el punto de entrada para el programa principal. Normalmente este archivo lo encuentras en .s, o sea, en Assembler, pero también lo podrías encontrar en C. Eso depende siempre del Tool Change que utilices y el compilador, etc. Pero probablemente lo podrías encontrar así. Ahora, ¿pero por qué es importante esta parte? ¿Por qué me estás explicando? ¿Por qué deberías saberlo? Ok, voy a mostrarte un ejemplo. Ahora, lo que yo he hecho aquí, he creado un proyecto del HAL justamente, vas a verlo aquí en el main. Y lo puedes ver aquí justamente que tengo, este es el programa que me manda el HAL justamente, el STM32QID. Me lo da el proyecto ya listo, ¿sí? Y quiero mostrarte lo siguiente. Normalmente tú aquí vas a encontrar un archivo o una carpeta que se llama Startup. Y hay un archivo acá que es .s. Vamos a abrirlo. Aquí en este archivo vas a encontrar justamente el código de inicio. Y aquí vas a ver lo siguiente. Primero, bueno, que define algunas variables globales. Luego te dice algunas características o unos datos que necesita declarar. Y por acá comienza a ser ya el inicio. Sí, el inicio de todo. Todos los programas siempre inician por el RESE. O sea, siempre que inicia comienza por la dirección o por el vector RESE. Bien, por lo tanto, aquí en el Startup.s se está declarando que el primer vector o la primera parte donde va a ir es aquí a ResetHandler. Y en el ResetHandler, ¿sí? O el manejador de Reset, es que se va a setear justamente el StatPointer. ¿Pero por qué es importante el StatPointer? Y luego te explico lo demás. Ok, vamos a ver qué es Stack primero. Para poder entender mejor el Stack, se me ocurrió que tienes una pila de libros. ¿Sí? Una pila de libros en las cuales tú vas ordenando, ¿no? Siempre estás colocando uno encima del otro, del otro, del otro. Y así haces una torre de libros. Imagínate lo mismo, pero mirándoladores. ¿Y cómo así? El Stack, ¿sí? Es un lugar de la memoria donde se guardan temporalmente los datos mientras se ejecutan. En este caso está vacío. Es una pila, obviamente. Luego yo agrego un dato, mi primer dato. Y eso lo hago a través de la palabra llamada Push. O la instrucción llamada Push. Que lo que es, es agregar un valor en lo más alto de la pila. Por ejemplo, agrego uno más y vas a ver que está en lo más alto. Justamente el segundo dato. Y podríamos agregar hasta un tercer dato, sin problemas. Y tú me puedes preguntar, pero Wells, ¿cómo retiro estos datos? Para eso, utilizas la palabra Pop. Que retira un elemento de la pila. Y aquí es donde te puedes preguntar, pero ¿para qué me sirve el Stack? ¿Es importante? El Stack lo que hace es almacenar datos de forma temporal cuando una función se está ejecutando. También lo que tiene son direcciones de retorno, almacenar variables locales y para mantener el estado justamente del CPU y registrar valores en caso de una interrupción. O sea, imagínate que tú estás en el programa principal, en el main, y de la nada ocurre una interrupción. Pero, ¿cómo sabe a dónde regresar, a qué parte de la memoria o en qué parte del main se quedó el programa? Para eso, todos esos datos los almacena en donde sería el Stack. Y por último, hay algo más que deberíamos saber que es el Stack Pointer o es el puntero de la pila o el puntero del Stack. Lo que hace es decir en qué parte se quedó, cuál sería lo más alto, lo más bajo. Y la idea o el propósito de esto es mantener el orden y siempre saber dónde va direccionada cada uno de los valores. Eso es lo que hace. Bien, entonces, sabiendo esta parte, podemos decir lo siguiente. Que cada vez que hay un reinicio, va a venir justamente a este handler, manejador reset. Donde se va a indicar, ok, que lo que va a hacer es, por ejemplo, setear el Stack Pointer. Y esto es importante porque hemos visto que es una área, pero tú tienes que decirle dónde esa área. No puedes decirle, por ejemplo, cualquier dirección, ¿sí? Al Stack siempre tienes que darle el lugar. Entonces aquí se le da, justo, o se le asigna ese lugar. Luego también se agrega una parte de la data, de la SRAM, de Flash. Más información. Y por acá hay algunas variables, unas, perdón, funciones que se llaman unos call. Por ejemplo, para la inicialización del sistema. Y acá hay otra que es muy conocida, que se llama Main. Aquí voy a darle control y clic. Y a dónde me lleva. Al programa principal. O sea, primero se ejecuta este startup, ¿bien? Hace todo lo de reset, todo lo de los datos, mantener todo inicializado. Y una vez que está listo, recién ahí va al Main. Y es ahí donde recién comienza tu código para la configuración y todo lo demás. Pero no solamente eso tiene el startup, sino que también vas a encontrar, por ejemplo, la tabla de vectores para secciones y para interrupciones. Todos los manejadores se encuentran acá. Entonces, si tú quisieras utilizar un, no sé, manejador de la interrupción, copias esto y vas hacia abajo, justamente por acá. Y pones voy, este nombre y voy. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se ejecute una interrupción de la entrada externa cero, ya va a ingresar esta función y ya no va a venir para acá. Porque ya le asignaste el lugar donde va a realizar todo el manejo de eso. Bueno, esa es una manera de utilizar. Hay diferentes opciones, como puedes darte cuenta. Pero el startup code es muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto. Algo que me parece interesante y es que yo encontré a veces startup code en este TM32. Pero, por ejemplo, para comparar, si yo voy acá exactamente al DSP que estoy utilizando, no encuentro ese archivo startup.co. Y es más, el buscado acá, como puedes darte cuenta, hay muchos archivos de MyFile. Y acá está también los de la librería, cómo le importas y todo lo demás. No hay un startup code, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Bueno, he tenido que investigar. He ido investigando mucha información. Y exactamente lo he encontrado aquí. ¿Sí? Hay un archivo que, como puede, esta es la ruta. XC16, support. Y es un archivo llamado .gld. ¿Sí? Y ahí vas a encontrar de mi rondolador. Y es más, acá te dice, por ejemplo, esto define cómo el startup, ¿sí? Por defecto inicializado y todo lo demás, ¿no? Y acá tienes dos archivos. Es el RT, start, mod, normal. Y te menciona más datos sobre las regiones de la memoria. Por ejemplo, algunas secciones. También habla de la tabla de vectores de interrupción, ¿sí? Y el uso del código y todo lo demás. Pero un archivo así que tú puedes ver, tú puedes visualizar, no he encontrado, la verdad. Eso es muy curioso. Y el XC8 tampoco. Porque estoy buscando en XC8, no. Pero sí, en STM32, ¿qué podía encontrar? Y aquí están, por ejemplo, algunos de los vectores para que puedas ver. Hasta aquí, esta clase ha sido un poco explicándote sobre el startup code. Qué significa, por qué es importante y cómo podemos utilizarlo. Obviamente que hay un mundo detrás de eso. Creo que si quisieras buscar más información, ver makefiles y demás, pues podrías entrar. Pero que sepas por qué está ahí. No es que simplemente pusiste tu programa y funcionó. Sino que hay detrás de eso una inicialización. Y es ahí donde viene el stack, el stack pointer, el pipeline. Y más cosas que ya es del mundo de los embebidos, más profundo. Pero es un inicio. Podrías seguir investigando más. Cuéntame qué te ha parecido este curso. Si te ha gustado, no te ha gustado. Había cosas que agregar, cosas que cambiar. Obviamente no todo es perfecto. Obviamente que hay un mundo más adentro, como te mencioné. Y definitivamente faltan cosas a hablar. Pero he tratado de buscar lo que para mí sería lo más importante. Al menos el inicio creo que está genial. Pero igual, déjame en los comentarios si te gustó o no te gustó. Igual la próxima semana voy a subir un curso con todos los videos en uno solo. Así, un paquete completo. Para que lo puedas ver en uno solo. Pero bueno, cuéntame en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.